Hola a todos, bienvenidos a mi canal de AlexisKamerXD. Antes de comenzar con este video, quisiera pedirte que me siguieras en todas mis redes sociales, Facebook, Instagram y Twitter. Y también que te unas a nuestro Discord donde siempre tenemos encendida la fiesta. Dale like a este video si te gusta y suscríbete al canal, por si aún no lo has hecho. Los amo, adiós. Suscríbete, suscríbete, suscríbete a AlexisKamerXD. Suscríbete, 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 te, te. Enviaré algunos bots, cúbrete en el cobertizo de atrás y defienda al Spy. Puta madre, soy terrible. Revelando zona, me quité sin carga. Pinche bot. Ay, creo que le di en las bolas, tú. Ay, se ve como un tiro. ¿Dónde estás? ¿Quién eres tú? ¿Tú eres el negro? No sé quién eres tú. No tengo idea. Ya los vi. Están detrás de esta pared. ¡Ay! Los vi, pero me mataron igual. ¿Cómo se cambia de jugador? Quiero ver. Ahí no veo nada. ¿Cómo se cambia? Se dice cambiar de jugador. Pero yo no entiendo. No entiendo. Ahí dice cambiar el jugador. ¿Y qué hago? Telepáticamente le digo, deseo cambiar de jugador. Y él se cambia. No, no. En el son rico es que no puedo controlar el volumen y si no puedo controlar el volumen me estreso. Porque tengo que ponerlo más bajito porque si no, no oigo ni el juego, no oigo a Pepe, no oigo nada. No me oigo ni los pensamientos. No me oigo ni los pensamientos. Ah, mira. Ya empezó. Yo aquí hablando. Ya. Yo aquí hablando tontería y ya había empezado el partido otra vez. Qué punta, bro. Me paro súper mal, bro. Ay, solo quedo yo con vida. No, marico. Yo soy muy noob. Me van a matar. Ay. Ay. No sé recargar. No sé recargar esta huevona. No sé recargar. ¿Cómo se usa la definitiva? No entiendo, bro. Sí, pero ¿cuándo sé que la tengo? No sé. ¿Dónde dice habilidad cargada? Habilidad cargada. ¿Dónde, dónde? Tienes que esperar. ¿Dónde dice, bro? No, no sé nada. Soy muy noob. Era la última con vida, bro. Pero si la estoy disparando, hijo de puta. La estoy disparando. Fuera. Último. No. No sé. Tengo miedo. No veo nada a través de esas nubes de humo. Está genial el juego. Me está gustando. No, no le di a ninguno. Fede a tu lado. Ahí están. Mía, neta. Pero disparo, güey. Estoy disparando, al verga. No maté a nadie. No metí ni una bala. Ya casi se acaba. ¿Qué? Pero no sé. No sé cuándo tengo la definitiva. Entonces lo dices. ¿Dónde? No sé. No sé, bro. Disculpa. Soy un troll. Todo para el otro equipo. Vamos. Ella nos carrea. ¿Cómo hace para cambiar de arma? No sé cómo hace. Uno, dos. Se tiene el uno y el dos de arriba. Ah, el uno y el dos. Ah, ya. ¿Cómo hace para meter puñaladas así? ¿Cómo se hace eso? ¿Pero cómo hago? Calga el cuchillo. No, él se metió aquí. ¿Lol? Revelando zona. No me alcanza para comprar la cosa. Tendré que comprar esto. Por suerte, mi pobre. Es mi down. Q. Ah, mira. Aquí dice Q. Ah, ya vi. Ya vi cuándo puedo tirar la definitiva. Disculpe. Tienes que ver el mapa. No sé. Ya voy. Último jugador en pie. Ay, soy la última que queda. La más noob. ¿En serio? No, Dan. Voy a volver a llevar el mismo muñequito porque de verdad que ahorita si me pongo a jugar a otro muñequito. Pepe, déjame mi muñequito. Déjamelo. No me lo quite. No sé jugar otra cosa, Pepe. Dámelo. Déjamelo. Si juego con otra la voy a cagar, Juan. Ya confirmé, no puedo. Te odio, Pepe. ¿Me quitaste mi muñequito? Me troleaste. ¿Me quitaste mi muñequito? Me lo quiso. Pasas por el otro lado porque con eso evitas que te hagan un espaldarazo. Lo me pillo. Vean donde pisan. Lo me pillo, tienes ulti. Ay. Tiré de tu a verga y me morí igual. Tiré de tu a verga y me morí igual. Tiré de todo y me morí igual. O sea, no entiendo. Este juego, mierda de juego. Aquí estoy. Y ahora... Ay, coño. Dispare, perdón. Ay. ¿Qué? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Y ahora qué? ¿Qué fue ahí? ¿Qué pasó ahí? No pueden caer por atrás. Vayan a plantar. ¿Qué pedo? Oh, me revivió. ¿Qué pedo? Me mataron en la frente Se escaparon Los instantes muertos Que pedo El se escondió, ese es el clon, ese es ulti Buena Pepe No sé como es lo de la ulti No entiendo Te curas en E Y entonces le das clic derecho Y esa habilidad es pasiva Se puede recargar Quédate sin balas Pude haber matado a las dos Me asustaste Menos mal que te maté Coño tu madre Como te atreves a salir así Me asustaste Oh my god ¿Dónde está en el techo? La maté Un enemigo sigue en pie Aquí, aquí, aquí La maté Papá La maté Aquí me está carriando Me está carriando La maté Muere Zamora Ah no, no era Zamora Luchaste bien Ay, lo maté Lo maté Lo maté Están ahí, están ahí Muere Muere Puta Maté a dos Joda A la verga Estaban dos ahí Sí, a ver Qué pedo Ay, lo maté A la verga Le di en la cabeza Ni le apunté Ay Qué pedido Es un rojo ¿Qué pasó? No Ay, hice la barrera Te revivo Pude hacer la barrera Tiempo Ay, puta madre Ay, me mató Mi alter ego Qué puta Pero yo también Lo estoy disparando No joda Mira, está aquí Está aquí A la izquierda A la izquierda Pepe, a la izquierda Ay Lo maté Era la derecha De la verga Y yo la izquierda Jajaja Inemigo detectado Sé exactamente Dónde están Objetivo eliminado Ganan los defensores Ganamos ¿Cómo saco? O Ganan los沙lllés Ganan los defensores